Para empezar el día. Buenos días, lunes 14 de junio, tiempo de la información para empezar el día con Meganoticias. La mayoría de los candidatos ganadores de las 15 elecciones a gobernaturas que se celebraron el 6 de junio, recibieron el domingo las constancias de mayoría, con lo que oficialmente son gobernadores electos. Es el caso de Baja California Sur, Campeche, Chihuahua, Guerrero, Michoacán, Nuevo León, Querétaro, San Luis Potosí, Sinaloa, Sonora, Tlaxcala y Zacatecas. Solo faltarían Baja California, Colima y Nayarit, que se entregarán durante la semana. En sesión extraordinaria del Consejo General del Instituto Nacional Electoral, se recontó el 60.2% de las actas. Es decir, se reabrieron 98.383 paquetes electorales. Los resultados quedaron con triunfos del PAN en 33 distritos, el PRI en 11, el Verde en 1, Movimiento Ciudadano con 7 distritos, Morena ganó 64 distritos. En total, la Alianza Va por México ganó 63 distritos y la coalición Juntos Haremos Historia 121 distritos. La Secretaría de la Función Pública deberá hacer públicos los documentos de las personas físicas y morales sancionadas por el caso de Brecht entre el 1 de enero de 2015 y el 15 de febrero de 2021. Esto lo ordenó el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales, INAI. Esto, derivado de la respuesta a una solicitud de información por parte de un particular. Hasta el momento se han confirmado tres alumnos con COVID-19, el último en una escuela de la Alcaldía Istacalco. La Secretaría de Salud de la Ciudad de México informó que aunque son tres alumnos confirmados con COVID, hay por lo menos de 7 a 10 casos sospechosos por cada estudiante contagiado. Significa que podría haber hasta 30 casos sospechosos. El G7, en su reunión de tres días en Inglaterra, adoptó un plan para donar mil millones de dosis de vacunas contra el coronavirus hasta finales de 2022 a países pobres. Los miembros del G7, integrado por países más poderosos del planeta, también hicieron declaraciones sobre la educación de los niños, evitar pandemias futuras y utilizar el sistema financiero para alcanzar un crecimiento sostenible. Usted ya está informado para empezar el día con Meganoticias. Para empezar el día.